El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, anunció que buscará la reelección bajo la bandera de arena en las elecciones del 28 de febrero de 2021. La intención de seguir y darle continuidad a las cosas que estamos haciendo por San Salvador. Nos sentimos muy satisfechos. Vimos esta semana una encuesta que nos da en el municipio una aprobación a la gestión y fruto del esfuerzo de todo un equipo de más del 80%. Eso nos compromete a redoblar esfuerzos, a trabajar más duro para seguir resolviendo los problemas de la ciudad, apoyando a la gente, especialmente a la gente más vulnerable, más necesitada de San Salvador. Seguir recuperando espacios públicos, hacer San Salvador de una ciudad más segura, más ordenada, más limpia, con más y mejores oportunidades para nuestra gente. Vamos a iniciar en pocos días nuestro proyecto de Smart City que va a ser el principal legado de nuestra gestión. Vamos a convertir a San Salvador con ese proyecto en un modelo de ciudad inteligente, en un referente de una ciudad segura. Mason aseguró que seguirá trabajando por transformar la capital, recuperando más espacios públicos y mejorando la seguridad. Este es un informe de laprensagrafica.com.